En Salmos 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y compareceré delante de Dios. Fueron milagrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como pasaba con la multitud, iba con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas en mí? Espera Dios, pues he de alabarle otra vez. Así de que la palabra de Dios, lo que nos dice este salvo, el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenía sed de esa presencia, tenía sed de que Dios llenara su vida con su Espíritu Santo. Porque el salmista quizá pasó por alguna situación difícil, que quizá ya no le servía a Dios como debería de hacerlo, como lo hacía antes, como dice acá. Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me compareceré delante de Dios? Era una pregunta que él se hacía. Dice, fueron milagrimas mi pan de día y de noche. Quizá el salmista pasó por alguna situación muy difícil, que ya dejó quizá de congregarse, quizá se alejó un poco de las cosas de Dios, por todo lo que pasaba. Pero en medio de eso, él sentía la necesidad de servir a Dios, él sentía la necesidad de tener la presencia de Dios. Y dice él, ¿cuándo vendré y me compareceré delante del Dios vivo? Dice, fueron milagrimas mi pan de día y de noche. Y dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Quizá el salmista pasó por una situación tan difícil, que quizá se alejó un poco de las cosas de Dios, se alejó para quizá ver si podía recuperarse, restaurarse. Y quizá lo que las demás personas que lo miraban, quizá le decían, ¿dónde está tu Dios? Al que le servías, al que decías que siempre iba a estar con vos, ¿dónde está? Así como pasa hoy en día, tal vez usted que está pasando una situación difícil y usted que le sirve a Dios, y mientras los demás le dicen, ¿dónde está Dios ahora? ¿dónde está? ¿Por qué no está aquí en esa situación que estás pasando? Eso es lo que el enemigo pone en las mentes para que pueda perturbar el pensamiento. Porque dice, ¿dónde está Dios hoy que estás pasando en esa situación? Y dice el salmista, mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como pasaba con la multitud e iba con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y alabanza, con la mucha gente en fiesta. Así que el salmista se gozaba antes de esto, se gozaba, disfrutaba de la presencia de Dios en compañía de los demás hermanos, quizás disfrutando ahí y llegó ese momento en el que él quizás se sintió solo y lo que pensó fue estar un poco estancado. ¿Cuántas personas hoy están estancadas? ¿Cuántas personas hoy ya no quieren reunirse en la casa de Dios, compartir con los demás hermanos, quizás por algo que pasaron, por algo que quizás les hicieron en algún momento y están diciendo en casa, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a estar ahí si la misma cosa es? Ahí quizás lo discriminan, ahí quizás alguien lo pudo ver mal, alguien quizás dijo algo que no le gustó y está alejado. Mientras que antes se gozaba, disfrutaba de la presencia de Dios, compartía con los hermanos de la iglesia y está pasando una situación como el salmista, pero que ahí en su corazón siente ese ánimo, siente ese deseo de la presencia de Dios. Pues es momento de que usted se active, de que usted se levante y que no ponga cuidado a aquellas cosas negativas que siempre van a haber, siempre van a haber cosas negativas que quizás van a querer desanimarlo, van a querer frustrarlo, van a querer alejarlo de la casa de Dios, porque el enemigo eso hace, cuando ve que usted está bien activo, cuando mira que usted está como bien metido en las cosas de Dios, viene y pone algo para que lo desanime y mira cuál lado, ese lado más débil que usted tiene y dice, por aquí lo voy a atacar, por aquí voy a hacer que se quede sentado y ya no siga como está. Porque al enemigo le da miedo cuando lo mira activo a usted, cuando usted lo mira que no para y que está siempre involucrado en todo, dice el enemigo, tengo que pararlo, tengo que hacer algo para que se quede. Y ahí es cuando dice, con esto lo voy a frustrar, con esto voy a hacer que se quede. Entonces usted no tiene que poner atención a todo ello, porque aquí el salmista imagino que le pasó algo igual que se quedó estancado, pero él pensaba, dice, que se acuerda de esas cosas, dice, y derramaba su alma y se acordaba de cuando iba quizás a las actividades, cuando iba a las fiestas, cuando compartía con sus hermanos, con sus amigos, dice, y dice, cuando iba con ellos a la casa de Dios, con dos de alegría y de alabanza, con la muchedumbre y en fiestas. Así de que el salmista David estaba diciendo esto, porque estaba quizás estancado, pero siempre todo aquello bueno que Dios le había permitido pasar, él lo recordaba y eso lo motivaba para que él pudiera seguir adelante. Y dice, imagino que él estaba pasando por algún proceso en su vida y quizás sus fuerzas ya no podían más, quizás él quería, pero había algo que no le permitía. Y dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te enturbas dentro de mí? Él le decía a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Quizás su espíritu estaba debilitado, estaba frustrado, que su espíritu, sus pensamientos estaban negativos y entonces en medio de todo él le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te enturbas dentro de mí? Espera a Dios, pues él le alababa otra vez. Hoy usted puede decirle a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ahora, hay que esperar en Dios porque yo nuevamente me voy a levantar, porque yo nuevamente voy a seguir adelante y no voy a permitir que el enemigo se salga con la suya, que el enemigo se quede con todo lo que tú te has dado. Hoy yo me levanto y sigo luchando porque si tú estás conmigo, lo voy a lograr. Así como el salmista le decía a su alma que por qué se abatía, que esperar en Dios porque aún habría de alabarlo. Así de que cada día usted pedirle a Dios que le dé fuerza y no permitir que el enemigo tome el control de su vida.